familia familia como están como están esto es interactuando de noche a través de radio vida 16 20 de todo estados unidos el mejor programa cristiano y sano que no puedas encontrar la encuentras en radio vida 16 20 m la radio de la familia hoy día jueves terminando las semanas y están ahí detrás de cabina acá está con nosotros el más grande de todos los grandes como siempre acompañándonos jueves acompañándonos ustedes saben que está aquí con nosotros ya ustedes saben es habitual que esté aquí con nosotros todos los jueves él dice que me va a quitar el programa pero ustedes saben que yo soy del pueblo y el programa del pueblo está aquí el único el inigualable el más grande de todos los grandes y como siempre con su chiquita está aquí mi gente mi gente bendiciones chequeando aquí la computadora me está mandando un mensaje de arriba de producción tenemos 4k ahora mismo señores colombia allá en el perú el callao que hay a mi dominicana salud para ya toda esa gente bendiciones diéctricos diéctricos nosotros en cabina normalmente pero está aquí con nosotros la única no hay dos como ella aunque es imposible la que se queda una hora del espejo antes de salir al aire como también ante aquí estamos como semana tras semana apoyando este este lindo proyecto le voy a contar que estoy bien adolorida porque me apretaron los brackets pero estamos aquí porque nosotros no nos cuideamos verdad no son pretextos me duele muchísimo bueno yo tengo la dicha de no usar brackets yo salí con los dientes perfectos no tengo esa debe ser doloroso me imagino porque eso que le aprietan es que tengo muchos amigos que usan eso y es bien doloroso cuando te lo aprietan ahí es que duele y después ya como que se va también porque se imaginó que como el primer día como sopita como que te lo han apretado recién como me lo aprietan hoy como es eso porque me tocaba y levantar de esas armas pero cuánto tiempo tienes con los brackets cuánto tiempo tú tienes año y medio no no puede ser no puede ser no puede ser yo tengo un poquito más que esto ya tú tienes tres años y señores mi gente yo vine con una bandera blanca de paz porque la última vez que la bandera blanca y ya banderas rojas yo también tengo bandera blanca con con yeguito y lleguito gracias al señor me vieron afuera con lleguito y lleguito aquí me llegaba ya la gente ha visto lleguito aquí me llegas ya no sabes lleguito por ahí están por ahí no aquí me llega lleguito yo sé que mi casa lleguito oye tenemos mucha gente ahí es que tienen tan por ahí vamos saludar saludamos 5k saludamos si tú quieres puedes pedir permiso para tocar mi teléfono también oh discúlpeme majestad eso vale 10 majestad majestad le pido las disculpas del caso por tener el atrevimiento de tocar su celular por tener el privilegio si es el celular hablar señores sí por eso que me pone un poquito rápida cuando familia bueno vamos a arrancar con el tema de hoy pero para eso el tema el tema el tema la producción nos ha mandado un tema que va a estar ya saben fuego candela chispa pero para eso les voy a dar la introducción a la más sabia para que esta persona nos diga porque tenía algo con el tema ya presenta la presenta lo más señores cuando alguien te es cargoso con un tema y te insiste te insiste y dice bueno nosotros estamos hicimos una asamblea a ver si aceptamos el tema entonces ella decía si no es el tema me voy entonces vamos a dejar que ella diga su tema un tema muy interesante y muy importante bueno como ustedes saben ese tema es primordial para este tiempo bueno mi gente como nosotros sabemos a menos que usted viva debajo de una roca debajo de una roca y no haya estado en ningún tipo de redes sociales últimamente ustedes se habrán dado cuenta que lo que está en tendencia esta última semana o no es importante si corre me están informando por interno que se ha llevado ese tema al senado lo están discutiendo ahora mismo ahora mismo en el senado una reunión urgente yo le llame a ver si no lo soporta el lunes y lo ves y cuál es el tema déjame orar a ver que se me diera una bendición y ya está con el tema me levanta cada tres de la mañana ahora estas mujeres todos los días yo te sabe como yo me levanto qué me tengo que levantar de nuevo la zin 4 que se levante al baño un tema relevante para este tiempo tú sabes tú lo puedes hacer tú te levantaría a las 3 horas claro claro que no cuando dices levanten y dicen ya me levanten claro que no un tema que se ha llevado al senado un tema relevante para este tiempo para esta generación ¿verdad? ¿cuál es el tema? un tema del cual tú tienes mucho conocimiento entiendo yo en una roca usted no está enterado de lo que está pasando en una roca bajo una roca eso es un término que significa que usted no está al día que usted no está al día nosotros hemos visto las redes sociales en la controversia con lo que está pasando y todos los días y está pendiente y qué pasó y qué pasó el foro quiere saber lo que está en tendencia es el caso de johnny depp y amber herd la esposa que es una loca ahora si ustedes no saben quién es johnny depp que te pusiste ahí si ustedes no saben quién es johnny depp johnny depp fue el que hizo la película muy famosa de los 90 al principio tal vez tú no habías nacido todavía obviamente que no había nacido yo yo tampoco obviamente tú habías nacido nosotros somos del 2000 para acá arriba ok entonces él hizo la película edward scissorhands y después el hombre tijera así se dice en español y después en los últimos tiempos él ha hecho las diferentes secuelas de la película de los piratas del caribe no tiene en inglés en antes yo te pregunté y me lo dijiste en inglés te vamos del deo si me ha preguntado te vamos del inglés pero él furió creo verdad no él está en el caso hoy creo que la hija mujer él está en el caso y la mujer de la loquísima entonces salió a relucir durante el caso de difamación porque ella lo estaba difamando a él de abuso doméstico entonces salió a relucir cuando le hicieron el screening en la evaluación mental que ella sufre de una condición mental que se llama borderline personality disorder eso es un trastorno mental la equipa era loca ella era la que abusaba a johnny depp ella era quien le daba golpe a johnny depp ella era la que le decía cosas muy feas y cuando ella lo golpeaba y cuando ella le hacía cosas muy y la decía cosas malas cuando ella lo golpeaba yo no sé ella le caía a golpe ese hombre y ella decía tú no puedes hacer nada porque nadie te va a creer a ti porque yo soy una mujer él llegó tanto al caso de que ella hasta se hizo el número 2 en la cama y pero de una manera que era como que eso no había pasado o sea el borderline es una persona completamente fuera de sí loquísima que hace una tela de araña te arma una novela y una película que tú siendo inocente tú crees que eres culpable hasta tú pides perdón entonces él ganó el caso eso es uno de los casos él ya ganó el caso 100% tú estás diciendo aquí primicia señores primicia aquí porque nosotros le traemos primicia producción se queme el cubo calentito calentito aquí primicia yo no me hago responsable lo que diga Belsy pero Belsy está diciendo de que Johnny Depp ha ganado el juicio que como ustedes saben Johnny Depp le ha demandado a ella por 50 millones de dólares ella hizo una contra demanda de 5 millones de dólares pero Belsy no está diciendo acá no el juez el juez es un chancay de vieja la que tiene la última palabra sobre ese caso es nada más si está en medio que Belsy Cruz un saludo para mi causa Navas que está que te pregunta Belsy ¿el tema para cuándo? Navas está que te pregunta Belsy ¿el tema para cuándo? bueno si hay alguien en el team bet si aquí porque yo veo que son nodos hasta Navitas tú te vas a confabular con esta gente ¿el tema para cuándo? el tema son las cosas loquísimas las de la gente oh wow señores después de 15 minutos ni sabía cuál era el tema después de 15 minutos sabía cuál era el tema ok Sebastián temas loquísimos entonces no las cosas loquísimas que hace la gente por ejemplo ella volvió loca a ese hombre yo tengo un ejemplo yo tengo un ejemplo cosa loquísima que hace la gente hacer un preámbulo de 15 minutos y no dar el tema ah jajajaja ves tú alguna vez te damos Pecozón a un hombre sí claro tú no te acuerdas que se hubiera pensado no señores prostornos le muerqué un Pecozón a Sebastián estoy emocionado del hombre casi le lleva un ala y por eso es porque yo vine con una bandera blanca yo dije que venía en Son de Paz pero con estos dos tigres no se puede Señores, pero entonces hermanos, hay pelea, hay discusión, se ríen, pero somos hermanos y se quedó ahí y ya. Ahora se aman otra vez, se quieren y están matando otra vez. Yo a esta gente, no la soporto. Yo gozo, señora, cuando mire Bexy aquí y está se bateando, yo gozo. Exacto. Porque te gusta el bullying. Te gusta el bullying. Bueno, entonces, ¿tú has conocido algo así, loquísimo, como que te hacen pensar? Hay mucha gente. Loquísima. Hay mucha gente que, así como tú dices, que tiene como ese don de inventar cosas y lo dicen como una naturalidad. Mira, como que es como si fuera un pan de Dios. Ajá. Pero cuando se voltea el plato, son una fiera. Yo conozco a mucha gente, ¿sí? No. Pero también le llaman como bipolar o diferente, Bexy. Bipolar. No, yo no creo que sea bipolaridad, yo creo que sería un trastorno ya. También, ¿no? Porque es un borderline, son gente que son loquísimas. A ver, Bexy, un poquito de ese tema. Bueno, el borderline son las personas que son tu mejor amigo, quieren decir, you want to be my best friend for life, te abrazan, te amo. Y para atrás. Y pasa un incidente y mira, te odio. Ahorita fuera. Eso pasó desde hace poco, ¿no? No. Yo conozco a alguien que arrancó como, como pantas para que te tengo y bueno, se fue. Y ese alguien no fui yo. Y yo dije que no voy a hacer bullying. Estaba en mi casa ahí que me estaba mirando. Y yo dije, desde el respeto, desde el dominio propio, desde el amor propio, desde el amor, desde los límites. Para todos mis hermanos que me ven detrás de cámara, si tú supías lo que pasa detrás de cámara. Ese es el verdadero show. Es el verdadero show. Aquí nos matamos, pero siempre paramos juntos. Siempre vamos a comer. Ya no vamos a poder salir a comer porque ya yo no voy a pagar. O yo tampoco, porque señores, ya voy como cuatro de pagando. Qué bueno que pague, Sebastián. Por favor, señores. Asegura, Sebastián, a tu sangre. Ustedes saben, gente, que habla mucho. Ustedes saben, yo no voy a comer, que habla mucho. Oye, jueves, oye, jueves, oye, el ticucho. Hoy se come. Hoy se ha venido también, que ha hecho el ticucho y su rechis. Asegura, con el chiqui. O Rebequita, no te agarra la azora, Rebequita. Cuando a ellos le toca pagar, nada más dicen, gracias a Dios que no vino. ¡Namá! 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 Tú conoces un loco, una loca. ¿Qué me preguntas eso? ¿Cómo se llama esa gente también que hay gente también que son de recursos económicos? Que tienen dinero y le gusta robar también. ¡Oh, los clestos! Ajá, la criptomanía, creo que se llama, ¿no? No, el ticucho que no sabe nada. Hay un actor también que lo cogieron robando. Era creo que la hermana de Thalía, la... ¿cómo se llama? La hermana mayor, no sé quién fue. De Abra Zapata. Ajá, a ella también le cogieron, creo que en Miami, en Beverly Hills. Entonces, una tía le estaba robando. Y ella dijo, pero... Ella tiene dinero, mucho dinero. Y la cámara ahí le estaba robando y fue a corte. Eso es un trastorno porque es que no tiene sentido que si tú tienes dinero en la cuenta bancaria que tú vayas a robar a una tienda. O es como también aquellos hijos que vienen de familias acomodadas de dinero y quieren hacer robar. Prácticamente, tienen comodidad, deseducación y todo, y las malas juntas y no tienen la necesidad de robar y lo hacen. Por las malas juntas. Pero esas son malas mañas. Pero el clepto, literalmente, es una condición que no pueden ir a tu casa sin llevarse por lo menos una servilleta. O una cuchara. O también cuando vas al Burger King, si quieren traer servilleta, si quieren traer... Si van a un hotel, se llevan la toalla, que de eso tú sabes. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Exacto. ¿Por qué de eso yo sé? ¿Por qué de eso yo sé? O también, también, Roberto Carlos Sebastián. Cuando usted va, cuando usted visita a la gente, ustedes ven que toalla de Iker Quinto, el Mario, de la Quinta. Sebastián, arrepiéntese. No se sabe. Eso no, eso no, eso no fue el que se va a regalar. ¿Qué cosa hay? Eso no, yo me he excluido en el kit. Señores, yo me fui el día sábado ahí al Meralands a ver este... Eso que le llaman Monster Truck, eso que es. Ahí, si tú no invitas. Fui ahí con mi hijo. Y yo tenía una moquera, señores. Siempre. Y me robé un papel higiénico. ¡Eres un clepto! No, 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 en el barrio público había varios aquí que estaban puestos. Y agarré uno, porque, señores, allá para estar sonando, se mantiene que llevarlo uno, señores. Ahí está, pues, así comienzan, así comienzan, llevándose el papelito, llevándose la pizzería. Porque estaba frío. Agarrando agua, Jack, y abajo. Exacto, exacto. Yo no me quería pronunciar tan obviamente, pero esa agua que está ahí, no sé por qué la trajiste. Ves y viste con una sed, y por estar en el teléfono, así, damos el... Pero así, se batea, tengo sed, voy acá, tomé, tomé, tomé. Y Ves y dice, es verdad que te estiré, agarró mi agua. No, no, Omar sale, Omar sale, y yo le digo, Omar, tráeme un agua, por favor. Entonces, sube Omar. Te obliga. Sube Omar, y yo veo esta agua que está ahí nuevecito, y dijo, me lo subió, Omar, le digo, Omar, le digo, Omar, me viste el agua, sienta, mira. Y te está que la cara de México. Y me está así, tanto que se está pintando así, mirándose la cara. Y dice, ay, tengo sed, y mi agua. Que vino el gato de Lola. Y es la que te tiré, derró mi agua. Dice, mi causa se va, eh, 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 nadita, dice que ya no se va a acercar más a Omar. Ya no me acercaré más a Omar, ¿qué pasó? Eso sería algo loquísimo, ver a Bessie comer y perder la figura. Señores, Bessie, a mí me gusta Bessie, y también Rebequita, cuando ellos comen, miren, señores, comen con gusto, que da gusto invitarles. Mira, cuando uno está así, y que no, no, son, vamos a comer, a comer. Muy buenas, a comer con la mano, hay que quitarse el botón de los pantalones, hay que acotejarse, para hacerme la batea. Bessie, es verdad que hay tobo allá de Hilton, de los teles, es verdad. Ay, mira lo que se le querró a él. De toda la conversación. Yo también quiero saber, yo también quiero saber. Yo sí, yo sí, me traje champú, sí, un champú que había. Ya van como dos cosas, sigue hablando. Un champú. Un poquito poquito, dale las cosas. Pero, señora, recuerda que yo soy del pueblo para el pueblo. Pero no las cosas del pueblo para ti. No, no, porque había, estaba bueno, él era rico y tú sabes que. Oh my God. Entonces, mire. Ni más me pongo en este polo. Pero, ¿y qué es? No, mira cómo se me ve. No, 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 no. Tengo que bordar la cintura. Oye, pero no te sientas mal. No, no se me sale, pero tú sabes. Todo el mundo se pone el fondo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Está llenito, está llenito. Señores, siempre antes de venir para acá, se trago un mondongo allá, en este peruano, en la tía Delia. En la tía Delia. Yo no más, sopa, así como el chiquis. Yo estaba tratando de alcanzar a esos tipos como cinco de la tarde y yo oigo que me llame el tipo. Y no se pueden entender lo que estaba diciendo porque era. Sebastián traga. Sebastián tiene buen diente, Sebastián. No me dejó coger mi siesta. Y como no juega al fútbol, porque estaba haciendo agua de tiempo, peor todavía. Dique, dique. Sí, díme la todavía. Otro ejemplo hay por ahí, dígame. Miss Cruz, ¿cómo te digo? Otro ejemplo de trastornos que tienen las personas. Son sutiles algunas veces, pero si tú tienes algún tipo de conocimiento, tú puedes detectar alguna de esas sutilezas. Pero tú te das, por ejemplo. La doctora Betsy. Si uno no lo sufre, no se va a dar cuenta. Betsy Cruz, PhD. Si uno no sufre algo y no tiene conocimiento difícil, pero díganos. Hay personas que son mentirosos patológicos. Ah, yo soy buena, ¿me entiendas? Con el bom, bom, bom. Yo soy buena, ¿me entiendas? Yo nunca he sido buena para mentir. Si todo el tiempo tú vas a mentir, ¿no? No. ¿No? Como a mí no me importa. ¿Tú sabes cómo hace la persona mentirosa? Se hace como la pobrecita. Ahí voy al punto. Señores, el que dice no, no, no. Exacto. La que dice no, yo nunca mentí. Dime de qué resumen. Y te diré. De qué careces. Entonces. No, yo no. No. Mira, miren el primer programa. Mira, cambian el tono de vos y se hacen las víctimas. Las víctimas se hacen. Yo no tengo la costumbre de mentir porque eso es un lío. Porque para tú descubrir la primera mentira, tú tienes que desarrollar una buena memoria. Y yo no tengo la mejor de la memoria. Tú tienes que acordarte lo que tú dijiste la primera vez. Lo que tú dijiste la segunda vez. Lo que tú dijiste la tercera vez. La cuarta. Y tiene que, el tono que tú tienes. Y tiene que cohesionar. It has to be power leader. No te puedes olvidar de los detalles porque hay que la gente va a saber. Oye, espérate, eso es mentira. Señores, una preguntita. Y cómo se llama, porque también hay personas que no les gusta bañarse. Ay, yo no sé si es un trato. Hay personas. Y mira, incluso yo vi una vez en un reportaje, creo que fue El Gordo y la Flaca. Que esta muchacha. Oye, usted ni bastante parando. Años atrás, yo no veo. Estoy bastante parando. Donde la Ninel Conde, supuestamente le pusieron ahí que era una cochila. Porque dice que no le gustaba bañarse. Cuando tenía cinco o cuatro giras, venía así, Juan, Juan, Juan. ¿Verdad? Sí. Y que ya le ha detectado muchos malos olores. Oh, bueno. Pero entonces este tigre, ¿cómo que se llama? El novio de la más viral. Sebastián Vega. El novio de Yalil, la más viral, ¿cómo que se llama? Anuel. Anuel, gracias. Ay, está chiqui. Punto para chiqui. Gracias chiqui. Está activo, amigo, la parándola. Bájale ahí la aplicación de L.P. o firma aquí. Tenemos una audiencia aquí atrás de fan. Señor, estamos creciendo. Subimos hasta cinco. Estamos subiendo, estamos subiendo. Mi gente, Anuel dijo que Karol Gino se baña. ¿En serio? En serio. ¿Y con agua calentina aquí allá? Ay, mi. Eso puedo creer allá, en Alaska. No, no es cosa que es frío, no hay agua caliente, pero señores. No, porque ella no es de Alaska, es de Colombia. No, 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 que yo digo, se puede entender en lugares fríos, que no quieren bañarse por el frío. Claro. Eso es un lío, no bañarse con agua fría. Y si hay frío, y si no hay gira en tu casa. Pero eso debe... Pero eso debe... Madre, una galleta le doy a la gente cochina, porque imagínate. No, y además de pasar a la mesa, unas pezuñas bravas, ¿ah? Ay, mi madre, parece que... Pero después parece ser que era que ella estaba sufriendo de algún tipo de... ¿Tú crees que es una enfermedad, en no bañarse? Bueno, este... Vamos a llegar... Para ese tema que es muy importante, yo creo que debe llegar el momento filosófico. Y yo creo que Betsy nos debe decir respecto a eso. No, de eso. Bueno, Betsy ya nos ha hablado mucho. De eso, ajá. Dice Rebeca Oquendo... Gracias por el apoyo, producción. Lo que sucede es que para hablar mentiras y comer pescado... No entendí ahí. Hay que tener cuidado. Es un dicho popular. Bueno, para decir mentiras y comer pescado hay que tener cuidado, mi gente. Y eso es una gran realidad. Omar, ¿tú por qué crees? Edúcanos. ¿De qué? ¿De los cochinos? Ese que no es lo cochino. A mí me gustaba bañarme. Es una mentira. No, no, no. Señores, pero... Yo sé que a todos los troqueros no les gustó bañarme. Y es fácil. Señores, lo que yo... No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo se bañan los troqueros? Sí, sí, me están viendo el esposo de Ginny y mi cochino para el esposo de Ginny. Me quiere lanzar a Ginny, a Cristian. Cristian. Me quiere lanzar a Cristian. Cristian sabe que cada dos horas hay una parada de camiones. No, me está creen en el bañarse. Y ahí es para bañarse, señores, para todo. Eso es típico. Lo que tú quieres, cuando tú sales de tu casa, es regresar lo más pronto posible. Tú no te vas a bajar ahí a bañarte. Pero... Déjame ilustrar a Sebastián. ¿Te bañabas cada dos horas? No, pero cuando uno trabaja fuera de casa, que no llega la semana a cinco días... Te está pensando. Obviamente tienes que bañarte. No mientas. Pero si trabajas loca, señores, en ocho horas no te vas a bañar. No mientas. O sea, hazle la pregunta tres veces entre diferentes tiempos, a ver si hay una correlación ahí. Señores... ¿Tú sabes de eso? 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 Te voy a morder el dedo. Señores, porque estaba también un reportaje que hay, por ejemplo, los militares que están en guerra. Dicen que pasan a veces meses sin bañarse. Oye, están los militares los que meten ahí. Es que no, es que es verdad. Los militares que están en guerra, por ejemplo, ya ahora que están en conflicto... Ah, ¿dónde está el conflicto? En Ucrania. Hay militares que están ahí. No se van a... Ya vengo, espérate, te voy a bañarme. Se quedan ahí, señores. Dicen que tiran la bomba ahora, espérate, que voy a... Igual cuando estás manejando también. O cuando te ibas a diez horas, quince horas, ¿cómo hacías? Por ejemplo, uno para ocho horas de un truck stop, uno se baña y come y a dormir. Señores, nadie puede dormir apestando. Al menos yo. Chiqui, ¿cuántas veces se baña Sebastián? No, Sebastián se le quemó cochineles. Chiqui, dile, dile, Chiqui, dile, dile, dile. Señor, se baña limpio, pero todavía no hay que apañarse. A veces, dos, tres, verano, cuatro. ¿Años? ¿Meses? ¿Semanas? No, no, sí, no. Eso... Y me gusta agua fresca. Yo no entiendo cómo la gente se baña cuando agua caliente. Yo me llevo agua caliente, verano, invierno, agua caliente. Más bueno es que sea agua caliente. Ah, qué rico. Si no me cocinó, me relajó. No, agua caliente rico. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces los trucks son limpios. Entonces tú afirmas y aseguras que la mayoría de los truckeros son limpios. Se bañan en el transcurso del camino. Tú vas a poner la mano por el truckero. Claro que sí, porque yo sé, porque yo iba para California. Y eso es lo que más hay... Este hombre no se ha vuelto a callar. ¿Cuántas horas para California? Wyoming. No, pero son días. Claro, pues si vas entre dos, lo haces en dos días y medio. Ya. Porque en el día, porque uno está manejando diez horas, ya cuando van a hacer el cambio para que maneje el otro, para una hora antes, a bañarse, a comer. Son mentirosas. Es que señores, es que él no puede hablar si no sabe. Él cree que aquí ya vas para allá, para California y no te vas a bañar. Una pregunta. Ahí está, ahí está los pilotes, está de Love, está el Petro, que vende el buffet. Hay muchas interesadas. La producción, ponga el cingo, la toma es cingo. Una pregunta, una pregunta. Oh my. ¿A ti te gusta bañarte? Claro, a mí me encanta bañarme. Si no baño, mi esposa manda a bañarse. Mi esposa dice, cuando llego de afuera, ya de, para la casa, ya tiene mi bolsita en la escalera. Ahí, a bañarse. Me manda a bañarse. A bañarse, a bañarse. A bañarse, a bañarse. Bueno, el tema. ¿Ves, a ti te gusta bañarse? No. Porque muchas mujeres están muy fuentes de cochinación. Maquillaje más encima. Ve, síguese, ve, síguese. Ajá, hay personas así también. Maquillaje y perfumes, nada más. Ajá. Claro. No, pero si el hombre no le gusta bañarse, también tiene que ser la mujer o ustedes son de otro, de otro planeta. Bueno, déjame decirte algo que yo me quedé muy sorprendida. No quiero decir nada, no voy a decir nombre, no voy a decir nada. Nada que pueda ayudar a la persona. Pero yo me como que me medio sorprendí en un campamento. Suéltalo, Bexy. Ay, ay, ay. El campamento. El campamento. Pero no digo ese bateá que había muchos cochilos. El campamento. El campamento. Digo, a la Bexy, la abuela. El campamento. Yo como que me medio sorprendí. Saludos a mi casa, María del Carmen, que está en línea. María, un besito. Yo medio me sorprendí. El campamento. Lo bueno que yo tengo, que ahí me dieron familiar. Yo tengo como un conani. No, 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 no. Familia. Familia. Y entonces era el grupo entero que estaba ahí en esa habitación. Como que todo el mundo tiene un acuerdo. Obviamente está hablando de mujeres. Obviamente está hablando de mujeres porque no hay hombres ahí. Yo creo que hombres o mujeres hay las dos cosas. Hay el bando que son pochines y todos que son limpios. Es lo normal. El grupo de investigación, de interactuando de noche, va a investigar quién no estuvo en el cuarto. Porque eso se sabe. Que no se sabe en el cuarto era. Eso se sabe. Creo que yo sé si hay muchos que roncan. Que yo era una de las personas encargadas, tú sabes, de como mujeres, así, como de a los cuartos, seguramente que todo estaba bien. Y yo hasta amablemente como que traté de decir, tú sabes, no hay nadie en el baño ahora mismo. Hay agua caliente. Te aseguro que todo quiero usar. Y ahí es de las mujeres. ¿También hay mujeres que roncan? Ah, yo no sé. Dilo, suéltalo. Yo no me doy cuenta porque cuando yo me doy cuenta. Eso yo me doy cuenta porque ella ronca. Y ella ronca. Como tú quieras. Yo sí ronco. Cuando yo ronco, yo me doy cuenta que mi esposa a veces me pone la mano como que ahora porque no ronca y veo que no me callo. Haciendo la deliberación. ¿Chiquillo ronco? Como perro, dice. Sí. ¿Esa es una enfermedad? El ronco, yo creo que sí, ¿no? Porque hay cosas que nos pelan. Pero no es un trastorno mental, por ejemplo. Un trastorno mental. Un trastorno mental. Hay una cosa, mi gente, una vaina que se llama de que el síndrome de la mano alienígena. Síndrome de la mano alienígena. Síndrome de la mano alienígena. ¿De cuál? ¿De cuál? No, le puedes bajar ahí. Ya yo lo bajo aquí. La síndrome de la mano alienígena. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno. Bueno. Eso es un azul. Es una cosa loquísima porque, por ejemplo, tú, yo te pongo unas galletas y yo decir, yo no fui. Ese es mi mano larga. Ese es tu trastorno. Ese no fui yo, eso fue la mano mía. Dije que matar a alguien y tú ir a juicio y tú decís, no, es que esa mano no es mía. Hay gente que dice, no, yo no fui, fue mi pierna, no, yo no fui, fue mi mano. Señores, pero en el programa de Laura, cuando, escuchen, 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 en el programa de Laura. Pero es que te voy a decir lo que pasó en un caso, señores, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre del mundo es bien mentiroso. ¿Por qué? La mujer fue a tu programa, le digo, mira, creo que mi esposo me está siendo infiel. El programa de crítica, el programa de paz y la paz. Bessy, estoy hablando, Bessy, no, esa es mala educación, Bessy. Ah, dale. Entonces, le hicieron un seguimiento al esposo de la mujer. Y llegó el día del programa y le dijo, ¿y usted es fiel? Laura, 100% Laura. ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Qué pasa, el desgraciado! Y óyeme, y le pone el video a él ahí, con otra mujer, besándose. Y dice, Laura, ¿y ahora qué vas a decir? Y el día dice, ese es mi clon, ese no soy yo, Laurita, ese no soy yo. ¡Qué pasa, el desgraciado! Negándolo, negándolo, ahí en la cama, el hombre era morir, no y no. Oye, ahora que tú estás mencionando ese caso, eso me... No, yo la mano la tenía abierta. Lo que sufren de estar con esa puntiadera, eso me un pedido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Por lo menos yo he contribuido a algún programa, Sebastián. Y después, mire, señor, y después le dicen, Laura, se voltea a la mujer. Ah, por toda la vida, señor. Y le dice, Laura, ¿quiere decir algo? Laura, ¿quiere decir algo? Me gusta, me gusta, me gusta. Lo que parezco loca, pero no importa. ¡Qué pasa, el desgraciado! Siguiente. Y Laura se voltea, y va de la mujer, ahora contigo. Y tú también has sido media casuflojo, le dice. Yo, Laurita, sí. Oye, al otro de que... Y le dice, ¿quién es Jesús? Mi salvador. Y le dice, Jesús, pues, ahorita que está en el cielo, que todavía uno le reza. Que pase la desgraciada. Y también él le pegaba con el marido. Solo dos hacían ahí. Pero me gustó la mujer que dijo, Laura, pues, Jesús que está en el cielo. Y era un marido que se llamaba Jesús también. Ellos, Dios los cría, ellos se juntan. Pero eso me trae a la colación un caso que está rompiendo las redes ahora mismo. Entonces, explotó el lunes, fue. Y tiene que ver algo con lo que yo estaba hablando antes del programa. Tiene que ver algo con un trastorno de personalidad también, que se amarra de alguna manera el tema que estamos tratando hoy. Se amarra. Y va con esa línea, porque es el trastorno del narcisismo también. Entonces, el lunes se explotó la bomba. Bueno, déjenme y les cuento. Cultura general en este momento. Esto es cultura urbana. Cultura general. O urbana también. ¿Tú nos enteramos? ¿Puede un chiquito para que nos oriente? Ale, dale un close up, por favor, para que ella haga. No, no close up. ¿Tú sabes quién es Alex Pazola? No. Bueno. ¿Quién es dominicano? Dominicano de Washington Heights. Alex Pazola. ¿Eso ha pedido Pazola? No, eso es un apodo que le pusieron en el barrio, porque fue uno de los primeros chamaquitos en Crito Rey, que es un barrio calentón, que la mamá le pudo comprar una Pazola, eso llamó la atención y le pusieron Alex Pazola, porque en Santo Domingo todo el mundo tiene un apodo. Me imagino que en Perú también. Exacto, es de tu segmento, es de tu momento, el momento cultural. Yo no tengo ningún tipo de apodo ni nada, pero anyways, entonces este tipo, mira, él se llama Alex Pazola, él es un promotor conocido en la ciudad de Nueva York. Bueno. Oh, wow. Él vive del after hour, del party, y está acostumbrado a llegar al otro día a su casa, eso es la norma, llegar borracho al otro día a su casa, porque ese es su trabajo. Entonces, este día, el lunes, él llamó a la esposa y él le dijo que iba llegando a la casa, y ya era la una de la tarde. Cuando parece ser, la niña estaba mirando por la ventana, porque dicen que la niña es loca con su papá, y cuando vio que su papá se había estacionado, le dijo, mami, mami, y el papi llegó. Pasaron unos 20 minutos y el hombre, Alex Pazola, no subía a la casa. Entonces la muchacha, la esposa, que se llama Jennifer, le agarró a la niña, bajó y encontró al marido con otro hombre en el campo. Wow. A la una de la tarde. Pero cuando está conversando, ve, dice. No, lo encontró en una actividad. En el cuchiplancheo. En el cuchiplancheo. Entonces ella lo grabó. Entonces, ¿a dónde viene a relucir el narcisismo? Que el tipo es tan bacano, Alex Pazola, que en vez de pedirle perdón a su mujer, en vez de estar arrepentido, en vez de tener vergüenza, él lo que vino y le volteó la tortilla a la mujer, como hacen los narcisistas, y le dijo que la culpa es tuya, tú no tienes que estarme grabando a mí. O sea, lo agarra con la mano de la masa y el tipo va a estar sintiéndose mal. Lo que viene y le dice, ¿por qué tú me grabaste? Si tú hubieras sido otra, tú me ayudas y tú me preguntas, ¿qué por qué hay un hombre en el carro? Oye, ¿dí que por qué hay un hombre en el carro? En el avión había dos sals y entonces le dice, todos están durmiendo, no, todos están levantados, no. Y ahora ven la tortilla, está de primera clase, dice el Sao, ¿algo de ustedes tiene un fásfaro? ¿Cómo no lo he puesto? ¿Cómo que? ¿Cómo no lo he puesto? Y dice, ¿me yoni? ¿Están durmiendo, Yoni? Dice, ¿algo de ustedes tiene un fásfaro? ¿Y qué pasó? No lo he puesto, no lo he puesto. 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 No ponen en disciplina. Disciplina. No, recuerda que uno vive en el mundo y no escuchamos. Muchos chistes mundanos. Entonces, uno se recuerda ahora que está en el programa. Yo no me acuerdo de ningún chiste mundano. Es que, es que, es que, es que, ah, por favor, baby, sí. Por favor, señor. Ni siquiera de pepito. Los mentirosos no enterran al rey de los cielos. Punto. Ni siquiera de pepito. Exacto. ¿Alguna otra cosa locísima? Que tú hayas visto un comportamiento raro. Sebastián, alguna vez, un... Otra persona tuvimos sexo, ¿te ha tirado? Que así como tirado. ¿Te ha agarrado en un carro? ¿Tú le echas la culpa a tu pareja? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo fue lo que me dijiste? Que te puse alguna vez... ¿Una persona del mismo sexo? O sea, oye, sin guado. Ajá, te he dicho... Así como te he querido decir, ¿sabes? Tirar puyas, así como esto. Del mismo sexo. O sea, un gaytor, ¿pe? Sí, yo sé, estoy pensando, si me ha pasado, ¿no? No, 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 no. ¿Qué a ti ves si a una persona así tiene una...? Del mismo sexo. ¿Mujer? Ajá, te ha tirado así, un... Una flor... ¡Está pulsando, pe! ¡Está pulsando, pe! ¡Está pulsando, tú sabes, bebé, chica! ¡No, pero me lo trato de apretar! ¡No te hagas si tú paras pulsando a los chamaquitos también, pero no te hagas, bebé, chica! ¡Está pulsando, bebé, y si no te hagas aquí la que no sale! ¡Eso es que es rápido, pero tú paras pulsando! Si es una mujer, una de las leviadas te enamoraba, o sea... ¿Pulsiando, qué significa pulsando? Eso, pues, como que tenemos de floreandote, como que te tiramos el gancho... ¡Tú te hagas, bebé, tirando maicito, tirando maicito! No, porque aquel círculo mío es muy pequeño. ¡El ganado, el ganado! ¡Señores, bebé, si es que ella nunca, nunca, nunca sabe nada, nunca le ha pasado nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Ella está en el cielo, ah! ¡Y es la que más sabe de todos nosotros! ¡Es la que más sabe de todos nosotros! ¡Es la que más sabe de todos nosotros! ¡Tú sabes más de todos nosotros! ¡A mí sí me han tirado maicito! ¡Yo sé que sí! ¡Ya me manos! ¡Del mismo sexo! ¡Ya creo que más, más! ¡Más que maicito! ¡Más que maicito! ¡Más que maicito! ¡Más que maicito! ¡En el boli! ¡Oh! ¡En el boli! ¡En el boli! ¡Cuidado si a ti también te agarraron en el truck! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y también cuando uno... Hay parada de camiones, uno se queda a dormir cuando ya iba solo a California. Uno se queda a dormir en una parada de camiones. ¿Solo? ¿Ibas solo? Sí. Hiciste casi por dos años y iba a California. ¿Tú solo, tío? ¡No! ¡Solo, pues solo! Te estoy preguntando. ¿Ahí sí te bañabas? La primera vez iba entre dos y después solo, pues. Y de noche, señores, de noche tocan las amigas, tocan la puerta. Y me acuerdo que una vez estaba en Casablanca. ¿En qué ciudad estabas? En Casablanca, en Nuevo México. En Nuevo México. En Nuevo México. Que salía 112 en Casablanca. Y como tú tienes buenos modales, tú no le vas a decir que no entres. ¡Mira! Ven, estaba cansado, matado. Porque mira, le ha venido candela desde Los Ángeles hasta Casablanca. Por eso le diste. Estaba cansado. Escúchame, pues. Llegué a las dos de la mañana. Él dijo, le vi candela, ¿no? Escúchame, pues. Y me tocaba en la puerta, así. Y yo, ¿qué será? Y nadie seguía ahí. Y después bajo y me dice, ¿Estás solo? Y yo le dije, déjame lo mismo. ¡Sí, sí! Y siempre tocan las puertas, pastillas. Siempre. Siempre tocan. No necesitas con una amiga de esas. No, nunca. ¡Muy bien, compañero! ¡Muy bien! ¡Así, así! Ni en el mundo. Porque los hombres también se tienen que hacer respetar. ¡Pero piensa que un es fácil! ¿Qué piensa que un es fácil? ¡No! Señores, yo soy el hombre que le da luz a mi esposa. ¡Exacto! ¡Eso! 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 Uno de los factores que identifica a un mentiroso compulsivo es una persona que está constantemente haciendo este gesto. Es un tic también a veces. Entonces, si usted quiere saber identificar a un mentiroso, nada más tiene que poner atención. A veces es un tic porque, por ejemplo, en el mundo, el peruano, perdona, el peruano, cuando a veces le dice otro, así, así, y dice, guau, esta que te baja. ¿Sí o qué? Pero puede ser un tic nervioso, o sea, que esta que te baja porque le quiere decir porque a veces usan cosas que no son. Eso tiene que ver con culturas también porque cada cultura tiene su manía también. Exacto. Entonces, el peruano. Mira, una manía que tiene el dominicano. Te voy a decir. ¿Cuál es? Oh, sí, sí. Enfócame, 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 enfócame. Primera plana. Una manía que tiene el dominicano. Sí. Que un hombre... Sí, sí, sí. Y yo al principio... Y la mujer le hace... ¿Qué es el tipo que me está haciendo la voz? Las mujeres hacen así, di que, di que... Mira. ¿Tú no lo has visto? A Samira le he visto hacer ese... Oh, sí. Samira. Hablo, hablo, hablo. ¿Cómo? Como así. Camila también lo hace, creo. No. Camila. Te voy a molde. ¿Y cuál es la palabra que las dominicanas también tienen? Siempre, pa, todos hacen ese. Dicen... O si no, dicen... Y es fácil. Y es fácil. Y es fácil. Y es. Los hombres también dicen... Y es fácil. Y es fácil. Otro trastorno es una vaina que se llama di que... Onfalofobia. Que son la gente que le tienen miedo a los ombligos. Mmm. Está raro esa vaina. Está raro esa vaina. Pero hay personas que tienen miedo a los ombligos. O sea, tiene que decirte. Salido. Jajaja. Para, 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 para. Algo que le parecen bobo. Parece una cordillón. Parece una cordillón. Por Dios que sale. Está rompido. Es el domingo de como de dos años, tres años, que tienen como parásito, que se le pone la barriga así. Y se le sale un bobo, un ombligo. Parásito. ¿Ves si tú tienes parásito? ¿Lombrices? No. No. Es mentira porque todo niño de chiquito tiene eso. Ay, mira. Hay una cosa que se llama de que el síndrome de Jerusalén. Oye eso. Y toda la gente que han ido a Jerusalén y después que han ido a Jerusalén, como que... No quiere poner. Que pierden como el contacto con la realidad. Algo loquísimo. Oye eso. Síndrome de Jerusalén. Ajá. Mmm. El síndrome de coro. ¿Cuál es el coro? Eh... La persona que... Ay, esa no se puede. Suéltalo. 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 ¿Cuál es ese, Matián? ¿Cuál es esa? Pastor, miren, me están obligando. No, no, pero hay cosas de decir, formas de decirlo. Bueno, el síndrome de coro está caracterizado porque la persona que lo sufre piensa que... ¿Qué número es? ¿Qué número es? El número 18. ¿Lélo tú? Ajá. No, no, sí, sí, sí. Sí, porque me han dejado a mí todo el trabajo. El síndrome de coro. Como siempre. Síndrome de... No, ¿cómo voy a leer eso? Yo te dije que no lo podía leer. ¿Qué, qué, qué, qué? No, eh, eh, otro mejor, otro. La ilusión de cristal. Las personas que creen que son hechos de cristal y que se pueden romper. Una cosa loquísima. También la anorexia también, ¿no? Porque la gente que se creen gordas. Ajá, sí, sí, sí. Y vomita para... Esta está buena, mira. Esta. La... Este trastorno se llama la triscaidecafobia. Ya. Así mismo como la triscaidecafobia. Este trastorno fóbico se debe al miedo irracional al número 13. Las personas con esta fobia evitan este número por la tremenda ansiedad que se siente al verlo o tocar cualquier cosa que lo contenga. Hay que diferenciar este tipo de trastornos de ansiedad con la... Pero no lo veas, resúmelo. Eso es. El trastorno o miedo al número 13. Hay mucha gente que se pone nervioso viernes 13, martes 13. Y eso es como que no le gusta. Eso es una cultura. Eso es una religión. Que no puede... Literal. Eso es como yo estaba diciendo. Como que algunas personas tienen esas cosas. No pueden pasar por abajo de una escalera. No se pueden levantar con el pie izquierdo. No pueden salir de su casa con el pie izquierdo. Son como cosas que están muy establecidas. No pueden dejar de maquillarse. No pueden dejar de maquillarse. No pueden dejar de maquillarse. Hay otro que se llama. No puede. Este es otro. Yo digo, no sé cómo se llama el trastorno. Pero me dijete, yo ni maquillaje tengo, pero claro. No, sí. No, no lo hemos dicho. No, claro. Te sentiste saludada. No sé por qué. Pero yo no sé cómo se llama este trastorno. Trastorno. Creo que si mando y me quedo con trastorno de cruz, creo. Porque esas personas que no paran de tomarse selfies. Fotos y fotos y fotos. Sí, sí, sí. Sin sentido. O sea, no hay problema que se tome fotos. Tú te puedes tomar las fotos. Pero cada rato. Es un exceso. Es un exceso. Es un exceso. Es un exceso. ¿Y qué es lo que está pasando con esta persona? Ese va la vanidad. Vanidad, no sé, baja autoestima. No sé. Gracias por la atención. Señores, qué lindo, qué lindo. Qué feo, señor. Hombre. Gracias. Es un excesivo. Toma de selfies. No, veis. Pero ya, veis. Ustedes muy... Entiendo. Hay otro que se llama altrofagia, que es la persona que tiene que comer sustancias no nutritivas ni comestibles, como la arena, o la tierra, o la tiza, caracol. Qué rico, sí. Qué asco. Ah, es que llega, por ahí es que viene la lombriz. Yo me acuerdo que ayer pero había unos esterrones de tierra. Qué asco. Es bien rico. ¿Cómo se ha tenido? Todavía. Tres años. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y mira, y mi hermana... A los tres años estás diciendo... Qué jaulador. Tres años. Mi hermana tenía el acostumbre de los zapatos, lamerlo. Hasta que ya un día le puso pical de los zapatos Santos Remedios. No, ahorita que estás hablando de olerlo, ¿tú sabes quién me gusta oler? La gasolina. Ah, ok. La gasolina. Está muy loco mío, pero no es que me quede pegado, pero me gusta el olor de la tela. Hay como a otros que le gusta el olor de la humedad. También a otros que le gusta el olor de la humedad. Ola lluvia, algo así. Hay otro que le encanta el olor a... Por ejemplo, hay mujeres que le gusta el olor del hombre cuando está trabajando. ¿Cómo tú? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si puede ser. ¿Puede ser o no? No sé si puede ser. Ok. Puede ser, de repente. No sé. Como, por ejemplo... No, eso ya no es la mía porque es el perfume, la mujer. Hay este perfume. Porque recuerda que el perfume trabaja de acuerdo a su voz del hombre. El PHD. El PHF. El PHD. Porque hay perfumes que en tu cuerpo puede ser diferente y en otro puede ser diferente. El Pinch. Oh, sí, no sabía eso. Sí, tú sabes eso. Yo no sé eso. ¿Por qué tú aseguras que yo sé eso? Porque es una conversación que ya hemos tenido. El perfume huele diferente. No, o sea, tal vez tú no participaste. No, no, yo digo él. No sé cuándo. Oh. Yo sí sé que a veces se echan unos perfumes que huelen más feo. Ya, ya es que... A mí me gusta el perfume suave. Exacto. Hay perfumes fuertes. No, ya. Hay perfumes fuertes. Que tengo una amiga que se echa esos perfumes. Ay, mi. Rubia, 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 rubia. No, no. 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 Sí, bien, sí. Bessy en Pina. Gracias, por fin algo. Ay, yo hay otro trato en lo que se llama Tricofagia. Todavía tengo el perfume que me regalaste. Jajajajaja. Jajajajaja. Mira, ese no es caro, pero bueno, bueno. ¿Cómo que no? El, el, el... Ah, perdón. Es caro. y una vez tricofagia que es la gente que se come el cabello hay gente que niños también cuando se chupan los dedos no lo moco se meten los cabellos es asqueroso pero la gente no solamente los niños es el técnico el técnico de alemania está en pleno programa pero él obviamente tiene que saber que las cámaras y simulamente miraba así se metió la mano hacia atrás de una rascada pero con gusto y después así qué asco oye señores entonces su uña hacía así eso fue en vivo señores un partido de fútbol qué asco eso es para no pagar la tripita ahorita pero señores pero también acá nadie se me haga el santo porque cada uno de nosotros tenemos otra manía pero ya es demasiado que nos quedamos entre nosotros mismos que nadie venga a decir no eso no lo dejaron para la última para no pagar ahorita yo voy a comer como quiera señores pero hay personas que por ejemplo los indios de mi trabajo y es un tic de los indios yo alegadamente porque ahorita vienen los indios y nos demandan alegadamente los indios ese era un hombre bien elegante yo me desligo interactuándose no se hace responsable planteado por Omar Césped hay una comunidad creciente creciendo el hombre bien elegante se metía de caché mira principalmente venía con su turbante y siempre paraba a mí me gustaba un indio una rakiña pero sí siempre siempre lo veía asfixiada de un indio ¿cómo se dice? yo no sé si él estaba asfixiada sí porque te mandaba mensaje no 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 cuando yo estaba en la escuela secundaria no yo no estoy hablando de la escuela yo estoy hablando de tú sabes por el día hablando no ¿tú sabes? ¿tú sabes? a la gente un clave a la mentirosa a la mentirosa permiso cuando yo estuve asfixiada de niño yo estaba en la escuela superior no pues yo te hago en la escuela y tú cuérele despacio habla fuerte para que te escuche no mentiroso baja en la boca tú sabes que yo no me doblo tú sabes que yo no me doblo y el pata ese ese no es amigo amigo eso a ti que te importa no 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 ¿qué es en árabe? ¿qué es en árabe? no besame la jeta bueno besame la jeta tú tranquila no me falta uno te dije ok el último ejemplo tú pero ahorita nos ponen a nosotros en disciplina por culpa de ustedes ¿cuál es el último? se llama de qué boantropia boantropia ¿qué significa eso? la persona que cree que es una vaca o un buey en tu caso ¿en tu caso? el papo que es varón señores yo creo yo creo y he visto se ponen en cuatro patean hacen así no y al menos para bañarse imagino que agarran la ducha lo mojan con jabón la sabada ahí porque no llega a la mano ¿cómo hacemos arrafar la espalda? un gordito eso es lo que tú piensas yo estoy pensando comer a hierba comer a tierra caminen cuatro eso ya no piensa nada pero una mujer se bloquea y ya eso no pensó nada ve si será una enfermedad no peinarse se terminó el programa muy genial no me lo bendiga yo le quiero mucho bendiciones le pide le pide este programa sí necesitas que le den su like porque apoyen porque en mi programa no pero aquí sí necesitas porque está Sebastián y Bexy yo vengo a apoyar a ellos para que cuatro K ahora mismo bueno hay que terminar también con un mensaje ¿qué tú crees? yo creo que todos estamos locos locos ¿loca estarías tú? ¿no? producción dime si o no yo creo que todo el mundo tiene una pata por la cual cojea todo el mundo tiene algo ¿está sin válida entonces? todo el mundo tiene ese humil no le llegan los míos son barras chiqui chiqui los míos son barras permiso hay que ser muy humilde para uno reconocer las cosas yo entiendo que todo el mundo tiene sus pequeñas cositas ella dice que es una pie cojea y yo le digo entonces eres inválida porque tú tienes jajaja tu pato pone la risa chiqui me entiende mal bueno porque él tiene un fan aquí en cambio pero mira hay gente que tienen tic sí porque el pato tiene un tic ay Dios mío padre no es un tic el pato yo no me hago responsable yo no tengo nada se desliga totalmente yo no tengo nada que bajante lo que pasa es que yo soy una persona que dice la verdad mi pato que lo quiero mucho siempre tu tic nervioso pero ha bajado antes lo hacía más seguido antes agarraba quizá no tenía nada él no tiene nada él no tiene nada tú tienes que corbar ese es sube espiritual mire 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 ahí hay que está la siembra lo estoy contando yo lo hacía antes esa es la siembra todos los años yo lo hago yo te voy a enseñar el video que yo estoy no y hay también personas que le gusta acomodar los gemelos siempre te va a sentir nervioso no de verdad hay gente que así moviendo así elisa tenía ese tipo a dormir hasta que le digo pago esas patas un pecoso un salto remedio porque hace así así para así elisa yo creo que tengo varias cositas mi gente hemos llegado a la recta final pero yo creo que este tema se puede hablar en una segunda parte porque hay un montón hay un montón de ejemplos que podemos decir miles entonces yo sé que ustedes también tienen su manía sus cositas no pueden escribir ahí mi esposo hace esto mi esposo hace lo otro mi hijo hace esto mi hijo hace lo otro y poder seguir desarrollando Omar algo para que te despidas de la gente repito señores como dice Messi todos tenemos algo de que cojear la persona que dice no 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 porque hay personas que a veces se levantan de mal humor otros días están bien otros días están felices otros días saludan otros días pasan así como que como que no pasa a nadie eso a mi me fastidia yo saludo buenos días como está usted hola como está pero hay personas que a otro día están hola como está como que cambian el señor bipolar no Messi cambia su forma de ser pero el saludo señores es para Dios mi gente sean bien no miren a quien hagan el bien lo quiero mucho hoy en Anticucho Anticucho hoy paga a Bexy no yo no voy a volver a pagar ustedes quieren que yo como ustedes van a pagar ustedes son hombres ok familia ustedes saben nos encontramos la otra semana no me va a dejar de pedir ok mi gente los amo los quiero Dios lo bendiga y como veníamos diciendo todo el mundo tenemos que tener tolerancia con las personas claro y mucho mucha paciencia y mucho entendimiento yo aquí me estoy graduando de paciencia por eso yo puedo hablar de la paciencia todo el mundo tiene cositas y uno tiene que tratar de sobrellevar a las personas y llevarse lo mejor posible a noche importante oh hablando de anuncio entonces anuncia el breakfast a la pastora no no dilo tú si quieres bueno nosotros prontamente vamos a tener un desayuno en Apple V va a ser para la fundación muy bueno muy bueno yo compré cinco ¿cuál es la fecha te acuerdas? yo creo que es para el próximo mes ¿no? es en mayo ya mayo es el domingo pero para el próximo programa le vamos a tener más información para que pueda venir y apoyarnos si gusta recuerden que fue una buena causa señor para los niños así es familia no olviden de suscribirse de darle like de compartirlo y nos reencontraremos la próxima semana en el mejor programa que puedas encontrar esto es interactuando de noche a través de Radio Vida 1620 nos vemos la próxima semana mi gente chau 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 chau